Chico, Chico de León, presenta... Bueno, pues son altísimos. Usted lo puede encontrar en cualquier supermercado. No encuentra el besugo, bueno, pues ponga una mojarra y la puede hacer como la vamos a preparar el día de hoy. Así que el precio no va a ser el problema del día de hoy. Y no quiero la excusa que usted me diga, Jerónimo, no tengo dinero para nutrirme. Usted compra una bola de nieve que le cuesta la bola 50 pesos. Así que con eso usted puede comprar el pescado y puede nutrir a toda su familia. Cheque lo que es lo que vamos a hacer. Pues vamos a comenzar a preparar el complemento que son las papas. Estas papas, pues son las papas de galeana, la papa cambray. Cheque el dato que vamos a poner. Pues sí, vamos a poner por ahí un pecadillo, pero no nos la vamos a comer directo, sino que la vamos a poner a dorar con las papas porque las vamos a sazonar con romero. Vamos a poner dos barras de mantequilla pura de vaca. Voy a poner tantito aceite de oliva. En este otro sartén voy a poner más aceite de oliva y en este también para las mojarras. Cocinar cuando ponemos varios utensilios en la cocina, pues es bien sencillo. Cheque las papas que les voy a poner. Ahí está la mantequilla. Le puse tantito aceite de oliva para que la mantequilla no se me haga de color oscuro. Voy a poner las papas cambray partidas a la mitad. Las voy a comenzar a saborizar. No las voy a cocinar ahí. Mucho ojo, únicamente les voy a dar sabor de una manera bien rápida. El romero que tenemos en la maceta, bueno, le quité las hojitas y voy a poner bastante romero a las papas para que vayan saborizándose, ¿sí? Mientras hacemos el pescado, el romero y mire lo que partí, bastante perejil. Ahí está el perejil, bastante perejil. Y le voy a poner tantita sal a las papas. Esto para que se vaya saborizando y ahorita las vamos a meter al horno. Pero únicamente quiero sellarlas de manera directa y de una manera bien rápida. Vamos a menear que esto vaya dorando mientras preparamos el pescado. Y ahorita las vamos a poner en un refractario y las vamos a meter a hornear. Bueno, pues ahí vamos a dejar haciendo las papas. Cheque qué vamos a hacer con los pescados. Pues algo bien sencillo. Usted va a tomar su pescado ya limpio, lo va a pedir limpio ya sin escamas. Le va a hacer tres trozadas de esta manera. Ahí está una, ahí están dos, ahí están tres. Otras tres trozadas por este lado. Y así los vamos a trozar todos los pescados. Esto es bien sencillo, no tiene ciencia. Ahora sí que cocinar no tiene ciencia cuando nos comparten la idea como las que le compartimos a usted aquí todas las mañanas. Ahí está el pescado, listo. Vamos a tomar otro. Y ya le decía, en todos estos pescados fue un kilo y medio, casi 97 pesos. Y mire todos los pescados que tengo. ¿Y qué posibilidad tengo? Pues de consumir mucho omega, muchos nutrientes. Y lo más importante, comer delicioso el día de hoy. Así que la excusa, el día de hoy no va a ser que no tenemos dinero. Aquí está la idea. A usted va a gastar lo mismo que gasta todos los días en cocinar. Y vamos a comer delicioso con los complementos ideales. Ahí están todos los pescados. ¿Por qué lo hago en tiempo real? Porque quiero que usted se dé cuenta que esto no tiene ciencia y que se puede hacer de una manera bien fácil. En este recipiente puse harina, harina de trigo. Y cheque usted el dato. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Enharinar mis pescados por todos lados. Y los voy a sellar. No los voy a terminar de cocinar aquí, ni los voy a freír. Porque también los vamos a hornear. Nada más quiero sellarlos aquí en el aceite de oliva que puse en cada uno de los recipientes. Para que usted vea que sencillo es cocinar y hacer esto que nos va a quedar delicioso. Cheque el dato. Ahí está. Pero ahorita vamos a hacer algo riquísimo con los pescados. Los vamos a sellar. Ahí está el otro. Y vamos a ir partiendo ajo. Bastante ajo. Bien picadito. Y vamos a partir en rodajas también el chile cascabel. Está otro pescado y otro más. Y terminamos. Así que también cocinar el día de hoy no vamos a tardarnos mucho. Y vamos a tener la posibilidad de comer delicioso. Pues los pescados ahorita les vamos a dar vuelta. Miren las papas. Ya están saborizadas. Están selladas. Cheque el dato. No las voy a cocinar. Voy a apagar. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En un refractario. Déjenme poner la tabla por acá. Y ahora vamos a vaciar las papas. Ya las saborizamos. Y ahora lo que voy a hacer con las papas. Las voy a vaciar aquí al refractario. Las voy a empapelar. Ahí están las papas. Con suficiente perejil. Y vamos a tapar. Vamos a extender. Ahí están las papitas. Vamos a taparlas con un papel aluminio. Cheque el dato. Y las vamos a hornear para que ahora sí se cocinen. Se terminen de cocinar y queden listos. ¿A qué temperatura las voy a hornear? A 125 grados más o menos por unos 30 minutos. A que queden bien cocidas. El pescado pues ya quedó sellado. Pero cheque el dato. ¿Le parece si vamos con más de programa? Miren qué rápido se sella el pescado. Ya lo voy a sacar. Y ahorita le voy a decir cómo lo vamos a hornear en el siguiente segmento. Para que vea usted cómo nos va a quedar este pescado. ¡Ahí quedó! ¡Qué maravilla! Oiga familia, pues es momento de que continuemos cocinando esto que nos está quedando delicioso. Usted ya vio cómo sellamos nuestros pescados. Pues ahí están listos. Pero mira, en el aceite de oliva, Liz, que pusimos a sofreír, ¿qué vamos a hacer? Pues todo el ajo que está bien picadito, lo vamos a poner. Vamos a incluir todo el ajo en ese aceite de oliva a que comience a dar un sabor delicioso. También voy a poner el chile, el chile cascabel, que dore bien rápido. Esto va a quedar bien rápido. Y luego lo que voy a poner son rebanadas de limón. ¡Qué rico huele ya! Delicioso. El limón cocinado así va a dar un sabor amargo, pero que le va a dar al pescado. Ahora sí que un sabor y un sazón delicioso. Y al final lo que voy a poner es pimienta, pimienta negra molida. Todo esto, pues está listo, ¿sabes para qué? Pues para coronar el sabor. ¿A qué huele? ¡Delicioso! Es la mezcla del limón con el ajito, el chile. Dime si no se te antoja ya estar comiendo un pescado con este sazón. Ya apagué, familia. Tenía la flama en fuego medio. Ya la apagué, ya quedó listo. Pero chécate lo que vamos a hacer ahora. Este es el sazón que va a coronar el sabor de los pescados. Ahora vamos a sacar nuestras papitas, que ya las tenemos por acá. Chécate el dato. Ya se estaban cocinando, pues ya están listas. ¿Sí? Este lado. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a destapar. Y mira. ¡Ay, amigo, qué bárbaro! ¿A poco no está delicioso? Bueno, pues chécate el dato. Lo que vamos a hacer es colocar nuestros pescados sobre las papas. Ok. ¿Sí? Vamos a colocar los tres pescados sobre las papas. Y chécate lo que vamos a hacer. Las papas ya tenían sabor. Ok. Todo lo estamos saborizando de una manera bien interesante. ¡Ay, qué rico! Déjame tomar una cuchara. Se me sigue haciendo agua a la boca. Sí, amigo, ya me di cuenta. Ahí es. Y lo que vamos a hacer es ponerle sobre el pescado todo el recaudo que doramos aquí, junto con los limones y todo. Vamos a ponerlo junto con el aceitito a cada uno de los pescados, junto con el chile y el aceitito y el limón. Bueno, pues esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver. Pues vamos a meterlo a hornear, pero ya sin papel aluminio. ¡Ay, mira! Para que tuesten las papas, el pescado se termine de cocinar y vaya tomando precisamente el dorado que buscamos. El sazón ya lo tenemos. Pues así de rápido y sencillo usted va a tener un bocado de reyes en su mesa. Y bueno, pues aquí está nuestro platillo. Vamos a seguirlo horneando. ¿Qué le parece si vamos con más del programa? Y ahorita regresamos para que vea usted cómo vamos a decorar este plato que va a quedar digno de una mesa de reyes para festejar la Navidad a lo grande. Vamos con más y ahorita regresamos. ¡Perfecto! Pero listo nuestra comida del día de hoy. Realmente delicioso. Miren nada más el besugo, el pescado. De la forma que lo cocinamos, pues usted va a tener el mejor sabor. Pero lo más importante, el platillo justo para este día y para esta Navidad. Bueno, pues ahí está la receta. ¿Se le pasó algún ingrediente? Pues le voy a recomendar que entre a www.televisa.montarrey.tv